¡Que el dictador cumpla su condena! ¡No a la mafia de los Fujimori! ¡Que el dictador cumpla su condena! Nosotros como familiares del caso La Cantuta hemos convocado el día de hoy un plantón frente al Tribunal Constitucional en la cual hoy se va a revisar una acción de avias corpus que la defensa de Fujimori ha presentado, que argumenta que se han violado sus derechos. Pero sin embargo nosotros hay que llamar la atención en ese sentido porque Fujimori en el año 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de Cantuta y Barrios Altos. En el 2010 la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de 25 años. A partir de ahí la defensa de Fujimori ha presentado una serie de recursos no solamente por el tema del indulto, por el tema de la enfermedad, de alguna forma estos recursos promueven la impunidad porque Fujimori una vez más quiere evadir la responsabilidad por los crímenes que ha sido sancionado. El condenado Fujimori lo está, entre otras razones, por secuestro agravado. El secuestro agravado, el secuestro agravado por sí solo con la propuesta del propio Alberto Fujimori en los años 90 y con el voto entusiasta de sus congresistas dice expresamente un proyecto de ley que luego se convirtió en ley esbozado, protegido y auspiciado por el fukimorismo que los condenados por secuestro agravado no tienen derecho al indulto y a otros beneficios penitenciarios. Entonces, si Alberto Fujimori, entre otras razones, el día de hoy no puede acogerse al indulto y a otros beneficios penitenciarios es porque él mismo lo propuso como presidente de la república y porque sus parlamentarios, que tenían mayoría en el congreso así decidieron aprobar. Barrios Altos no se olvida, escucha Fujimori Barrios Altos no se olvida ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Y que justamente nosotros como familiares nos ha costado esta justicia una justicia que le hemos iniciado desde el momento en que nuestros familiares fueron desaparecidos hasta el año 93 que ellos fueron hallados en fosas clandestinas nosotros no vamos a desmayar en esta lucha y vamos a defenderla porque es una justicia que nos ha costado una justicia que le hemos arrancado a punta de exigencia en las calles de exigencia en las calles vamos a desmayar en esta lucha el fin оно no es si lesbulae